saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día malas noticias para sergio ramos y malas noticias para el parís saint germain porque se estaba pendiente de alguna manera del pronóstico de la nueva lesión de sergio ramos pues bien los pronósticos son realmente muy negativos para el camino para el ex jugador del real madrid nueva lesión en el solio que le tiene prácticamente descartado para jugar el duelo frente al real madrid dentro de dos semanas el partido en el parque de los príncipes lesión en el solio que le va a obligar a mantener un periodo de descanso y esto obviamente pues le tiene que afectar a un sergio ramos que tenía marcado fijo en el calendario ese partido frente al real madrid seguro que tenía muchas ganas de jugar ese partido de edad de los octavos de final de la champions frente al real madrid un sergio ramos que cabe recordar para contextualizar todo que ha jugado cinco partidos con el parís saint germain desde su llegada este mismo verano es decir que la verdad está claro que está pasando una temporada realmente muy pero que muy preocupante a nivel de lesiones algo que ya aconteció en el real madrid en su última temporada donde los últimos seis meses estuvo apagado o fuera de cobertura para poder competir en definitiva sergio ramos que tiene prácticamente imposible jugar frente al real madrid en el encuentro de ida de los octavos de final de la champions y y y y y y y